Mi nombre es Susana, tengo dos hijos. La mayor es una chica que tiene actualmente 18 años y tiene un diagnóstico de TEA y discamación intelectual. Tiene grandes necesidades de apoyo y su comunicación está bastante limitada porque tiene grandes dificultades. Por mi profesión, porque soy fisioterapeuta y trabajo con niños con alteraciones del desarrollo, sí que tenía unas nociones muy básicas de lo que eran los SACs, pero en ningún caso pensé que fuese algo que pudiésemos necesitar para comunicarnos con Nadia. Cuando le hicieron el diagnóstico y empezamos a aterrizar y a entender cuáles iban a ser sus dificultades y qué necesidades iban a ir apareciendo, al hablarnos de los sistemas de comunicación pensamos que no iban a funcionar. O sea, que las necesidades de apoyo eran tan grandes que ella no iba a poder acceder a comunicarse con nosotros. En un primer momento comenzamos a trabajar con el Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer. Y a la par se introdujeron los pictogramas y empezamos a aprender porque esto no era solamente que Nadia tuviera que aprender un sistema de comunicación, sino que nosotros como familia necesitábamos también un aprendizaje de qué era lo que teníamos que hacer para intentar que Nadia consiguiese comunicar con nosotros. Después, a posteriori, pues, pasado bastante tiempo, utilizamos también el Sistema Apex, hemos utilizado también las agendas de pictogramas, por supuesto, y también comunicadores que se han ido haciendo con la tablet, utilizando distintos programas de comunicación, donde sí que encontramos un paso muy importante, un avance muy importante, fue en el momento que se introdujo el tema de la lectura global, o sea, cuando Nadia llegó a comprender que los trazos que aparecían en la parte de abajo de los pictogramas tenían un significado, que tenían un sonido y que esas palabras, que supongo que para ella eran dibujos, servían también para comunicarse con nosotros, pues fue un paso súper importante para que luego ella haya podido hacer aproximaciones de palabras de forma verbal y haya conseguido también iniciarse en la lectura silábica y en la escritura. Lo que les resulta más útil son o signar o hacer aproximaciones verbales, ¿vale?, cualquiera de las dos cosas son las que utiliza de forma indistinta o a la vez. ¿Para qué? Sobre todo para hacer peticiones, o sea, un poco para solicitarnos a nosotros ayuda cuando la necesita también, para expresar lo que quiere o lo que necesita en ese momento y también para lo que no le apetece o no quiere en ese momento. Ella utiliza de forma espontánea esa forma de comunicarse con nosotros porque, claro, no requiere de ningún soporte más que su propio cuerpo, ¿no?, ella misma, su boca, sus boca, sus manos. Nosotros en casa, en su habitación, ella tiene un panel, tiene un calendario mensual y un calendario semanal. La acompañamos de pictogramas y también tiene una pizarra donde vamos escribiéndole pues las cosas que van a suceder que no son las habituales, ¿no?, que se salen un poco de la rutina diaria. Además, siempre vamos acompañados en el bolso, donde quiera que vayamos, con una libreta y un rotulador para poder informarla bien por escrito y en ocasiones acompañando también de dibujos, de pictogramas, para que eso le facilite la comprensión del entorno y de lo que se espera de ella, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Yo diría que el entorno ha cogido los sax con curiosidad. O sea, lo que recuerdo así un poco en general es que la gente tenía muchas ganas de aprender, sobre todo el tema de signos, pues para poder acercarse más a ella o poder relacionarse de alguna forma con ella, ¿no? Me acordaba, pensando en esto, de cómo muchas veces la gente sustituye el lenguaje verbal por el signo y, bueno, pues tienes que explicar ahí un poco que no se trata de sustituir, que se trata de sumar, que el apoyo de los signos es algo que añade más sentido al lenguaje verbal para nadie, ¿no?, pero que, vamos, que no es sorda, que se le pueda hablar, que no hay problema. Bueno, yo creo que las barreras siempre están, ¿no? O sea, el hecho de que cuando estés en algún sitio, pues estés signando o vayas con una carpeta de pictos o saques un soporte como una tablet para... Pues es inevitable que, o bien, eso, como algo extraño o algo curioso o por desconocimiento o por... Pues es inevitable que todo el mundo te mire. Entonces, bueno, pues a veces las miradas pueden resultar, o sea, pueden recibir como algo, pues eso, una simple curiosidad de los demás y otras veces, pues pueden hacer mucho daño, ¿no?, pueden ser dolorosas el hecho de que siempre tengas que ser como el bicho raro, ¿no?, donde quiera que vayas. Yo, como familia, a los profesionales les diría, por un lado, primero, que es imprescindible la formación. O sea, que formarse en sistemas de comunicación es fundamental para hacer una buena intervención del tipo que sea. O sea, yo ya os he comentado antes que soy fisio y creo que el hecho de haber tenido que formarme en sistemas de comunicación por mi condición de familia con una hija con discapacidad me ha ayudado tremendamente. O sea, yo creo que es imprescindible porque si conseguimos que la persona con la que intervenimos se comunique con nosotros, vamos a conseguir que aprenda, vamos a conseguir que regule mejor su conducta, vamos a conseguir muchas cosas que sin esa comunicación sería imposible si la persona no entiende qué es lo que se está esperando de ella, ¿no? Luego, por otro lado, les diría que una vez que estén formados, que tienen que coger de la mano a las familias. O sea, las familias son el otro pilar, las dos patas en las que se sustenta todo el tema de comunicación. O sea, que no crean que porque intervienen una o dos veces en semana, media hora, tres cuartos de hora con la persona, tienen ya hecho su trabajo. O sea, que el trabajo son 24 horas y el tiempo que no están los profesionales son las familias las que van a tener que estar ahí. Entonces, creo que es súper importante que sepan transmitir qué es lo que están trabajando, de qué forma, cómo pueden las familias también encontrar o buscar momentos para trabajar comunicación. Y otra parte también muy importante, yo creo que es el ajustar las expectativas. O sea, el hecho de no crear expectativas muy altas, pero tampoco muy bajas. O sea, el encontrar objetivos comunes con las familias, pero que se ajusten a la realidad y que se pueda ir paso a paso. Yo a las familias lo primero que les diría sería que no confundan comunicación con lenguaje verbal. Que comunicarse no es solo hablar. Que uno puede comunicar de muchas formas, de hecho comunicamos de muchas formas, que no son solo hablando. Entonces, que una vez que la familia comprende eso, se pone manos a la obra y se pone a trabajar. Es fundamental que una familia pueda comunicarse con su hijo. O sea, y eso es nada más que a través de tener un profesional que esté formado y que sepa guiarles. Y a costa de muchísimo trabajo, muchísima tenacidad, muchísimo tesón, muchísimo perseverancia. O sea, no cansarse nunca. Yo recuerdo, sobre todo al principio, cuando empezamos a utilizar los pictos y los signos con nuestra hija, que yo era completamente escéptica. O sea, yo decía, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque estamos aquí perdiendo el tiempo si ella no está entendiendo nada. No está ni siquiera mirando. Y claro, ahora miro hacia atrás y miro hacia adelante y me quedo asombrada de los logros. Entonces, yo animaría a todas las familias que se pongan manos a la obra. Que, bueno, yo creo que se entiende muy bien usando un símil. Que tenemos que conseguir llegar a un lugar, familias, profesionales y, por supuesto, la persona. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, que cada uno se suba en su bici o en su triciclo, la persona. Y que intentemos buscar distintas formas de llegar al mismo camino. Y claro, en esas nos podemos perder, podemos extraviarnos e incluso no llegar al mismo lugar. Si nos levantamos todos en un tándem, llevando al profesional delante como guía y detrás la persona y la familia, va a ser todo mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces, subiros al tándem con los profesionales y ánimo y a trabajar sin descanso. Encontrar un profesional que te lleve de la mano ha sido, vamos, fundamental. O sea, el hecho de dar con Alanda, de dar con Aleph, todo ese recorrido, conocer a tanta gente y que sigas teniendo contacto después de tantos años. O sea, para mí es, vamos, lo mejor que nos ha pasado. ¡Gracias!